Una obra realmente muy importante para nosotros, donde hay muchas partes que se conjugan en esta obra y bueno, hoy se puede llevar adelante y es una realidad comenzar esta obra con este tramo los primeros 150 metros de cinta de hormigón para conformar esta ciclovía que va a ser realmente muy importante para el sector porque tiene el objetivo de brindar la circulación segura de aquellos ciclistas que tienen que trasladarse desde la salida de la localidad hasta lo que son las viviendas que están alojadas a la vera de la ruta por la ruta 6 y también lo que es la gente que va a nuestro cementerio local como también la gente que tiene que trasladarse a las industrias de la localidad como por ejemplo de CINMEC que es hasta donde llega esta ciclovía En cuanto a cantidad de metros, ¿cuánto es la longitud aproximada? La longitud son 900 metros lineales es una obra que se conforma con una obra de hormigón donde el ancho de la cinta va a estar en el metro 80 de ancho así que bueno, un ancho de cinta de circulación generosa que permite una buena circulación, un buen fluido de los ciclistas y bueno, la verdad que comenzando esta etapa que es la primera es la primera y bueno, hoy aquí, esta mañana se ha preparado la cantidad de moldes para volcar 18 metros cúbicos con esta primera etapa de hormigón que la verdad que es un trabajo realmente importante que vienen llevando adelante los chicos nuestro plantel de la comuna así que los chicos están trabajando como siempre en cada obra que iniciamos en la localidad están los, como le decimos nosotros están los muchachos del galpón trabajando para llevar adelante una obra más en nuestra localidad y bueno, también llevando adelante trabajos de terminación para brindarle un destaque a una obra tan esperada y tan necesitada a la salida de nuestra localidad porque bueno, tiene que ver con la seguridad de todos los que la utilizan Santiago, ¿hay tiempo estimado de realización? por lo menos esta primera etapa nosotros vamos a estar trabajando en lo que tiene que ver de acá en adelante esta obra se va a ir haciendo de acuerdo a la cantidad de moldes pero estamos estimando que cada tirada son unos 100 metros de moldeado así que vamos a estar en los meses sucesivos haciendo esta obra así que bueno, esperamos ya para el año que viene tenerla finalizada y poder utilizarla para que todos los vecinos puedan transitar de manera segura sobre la cinta de la ciclovía Pensa, una obra muy esperada y no solamente por los vecinos que la van a utilizar además de para poder acceder al cementerio a las diferentes industrias u hogares también para hacer actividad física y lo que proporciona un embellecimiento al ingreso de la localidad lo cual es muy importante y implica un movimiento importante en la comuna Sí, la verdad que sí son varios aspectos que estuviste marcando y creo que se conjuga la necesidad de hacer actividad física con la utilización de la ciclovía si bien la ciclovía está pensada para el ciclista pero bueno, la gente también se apropia y esperemos que se apropien de la mejor manera las obras cuando tienen buen resultado es porque la gente se apropie y eso es lo que buscamos que la gente se apropie de las obras que se realizan en la localidad y bueno, esta es una de ellas estamos pensando también en un sector para algunos aparatos de actividad física que son realmente importantes y necesarios a la hora de poder hacer alguna práctica deportiva y bueno, esperemos que sea también de importancia porque como vos decías recién embellecer el ingreso a nuestra localidad una zona donde confluyen diferentes situaciones porque tenemos por un lado la ruta por el otro lado desagües que tenemos en este ingreso a la localidad y bueno, también ordenando esa cuestión que tiene que ver con resolver cuestiones que tienen que ver con la parte hídrica y bueno, y eso realmente también lleva mucho trabajo y es un desembolso de dinero realmente importante para poder llevar adelante este tipo de obras que conjuga lo hídrico y lo paisajístico también